Hola chicos, bienvenidos al canal de esta nueva modalidad donde todos me preguntaron Oscar, ya regresaste a Dragon City Si chicos, he regresado, ahora si Vamos a darle con fuerza Justo vamos a entrar a Dragon City Esperate, vamos a salir de esto que está acá Nos vamos por acá Y esto por aquí Y entramos en Dragon City Vamos a esperar que el cario Un super juego, porque está un poco remoto de la vida Y así chicos, empieza el nuevo encuentro Podiosa cuenta O sea, vamos a entrar a la de Foguero Y después entramos a la de Ritual Raymer Después entramos a esa cuenta Por ahora no es nuestra cuenta Porque dejé un mes En la mañanita entré Y recogió a otras cosas Y todo lo que se ha recogido También Recogí Recogí esto De las 5 gemas Que me dan Por un mes Lo recogí ya No creo que no Lo recogí yo Y varias cosas Y varias cosas Gracias a todos Y si nada más que decir chicos Dejadme en los comentarios Que quieren que haga con esto Que quieren que haga con este nuevo video O sea Es lo primero que yo digo O sea Lo primero que yo hago Me encantaría que ustedes Ustedes mis suscriptores Mis suscriptores Mis suscriptores Los nuevos que van a entrar a esta nueva A este nuevo canal Me digan Que Quieren que haga con esto O sea Que quieren que haga Que quieren que fluya Bueno chicos Si nada más que decía Hasta la próxima Y espero que les diviertan Espero que les guste este video Gracias Gracias